Como ya vimos en un anterior audiovisual, la principal causa de una hemorragia suparacnoidea es la rotura de un aneurisma sacular, lo cual genera una situación catastrófica e instantánea. Esta situación presenta una serie de características, como la hipoperfusión, la hipertensión intracraneal, el resangrado, el vasoespasmo o la hidrocefalia, las cuales vamos a proceder a describir en este vídeo. Por hipoperfusión nos referimos a la falta de irrigación de los territorios vasculares distales a la arteria portadora del aneurisma roto. La hipoperfusión produce isquemia cerebral aguda con la consecuente pérdida de la conciencia. El fallecimiento durante esta fase aguda se ha explicado por tres motivos. En primer lugar, por la destrucción neural directa debido a la fuerza de la sangre extravasada. En segundo lugar, por la isquemia cerebral secundaria a la elevación aguda de la presión intracraneana. Y en tercer lugar, a una muerte súbita atribuida a arritmias ventriculares mediadas por el sistema simpático. La extravasación de sangre al espacio suparacnoideo genera un incremento de la presión intracraneal instantáneo que supone el primer mecanismo de defensa del organismo para lograr detener el sangrado activo. Esta situación catastrófica se correlaciona con la expresión clínica típica, la cefalea brusca e intensa. Esta cefalea suele ir seguida de un estado de obnubilación con mayor o menor focalidad neurológica en función de la localización. Si el paciente sobrevive, presenta un riesgo muy elevado durante las primeras horas de que ese juego de presiones y hemostasia pierda el equilibrio y el aneurisma vuelva a sangrar. Esta es la principal causa de la elevada mortalidad de esta patología y requiere la identificación adecuada por parte del clínico bien formado. Este es el motivo por el que la cefalea explosiva se incluye como signo de alarma en todas las guías de manejo de pacientes en urgencias y nos obliga a realizar un estudio de imagen antes de dar el alta al paciente. La constricción de las arterias intracraneales constituye un factor fundamental en la producción de la isquemia cerebral tardía y probablemente tiene un origen multifactorial. En las paredes de los vasos sanguíneos es prominente la inflamación e infiltración por leucocitos. Estos leucocitos promueven la formación de radicales libres que pueden evocar la disfunción endotelial y la entrada de calcio lo cual facilita la contracción de la musculatura lisa arterial. Por otro lado, también se promueve el aumento de factores vasoconstrictores locales como la endotelina 1 en detrimento de factores vasodilatadores como el óxido nítrico. Este vasoespasmo aparece de forma característica en las dos primeras semanas de evolución siendo especialmente frecuente y expresivo desde el cuarto al doceavo día. Es una de las características más especiales de este tipo de ictus. Aporta un carácter dinámico a esta patología que genera un desafío para el manejo clínico y terapéutico pero esto ya será materia para otro audiovisual. Aporta un carácter dinámico a esta patología que genera un desafío para el manejo clínico y terapéutico.